Hola mi gente de Rincón Boricua, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, que hayan pasado un rico fin de semana y como ya brincaron y saltaron y comieron lo que quisieron en la calle, vamos a cocinar empezando la semana con una rica comida y alimentándonos bien. Bueno, vamos a hacer hoy un rico arrocito con jamonilla, sí, con spam, para decírselo la marca aquí, es como jamón. Vamos a hacer un rico arroz con jamonilla y espero que a todos les guste, voy a tratar de hacérselo lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan hacer. Yo no hago arroz mucho tiempo porque hay que cuidar la salud, pero una vez al año no hace daño. So que hoy empezamos la semana con arroz guisado, con jamonilla, con jamón. Ok mis amores, les voy a empezar con los ingredientes. Bien, parece mucho pero no. Vamos a necesitar aceite, yo siempre uso de maíz, este, vamos a necesitar una taza de arroz, vamos a necesitar agua, sal, orégano en polvo, por supuesto la jamonilla, el spam, este, menos de medio pote de salsa, vamos a usar dos cucharadas de salsa de cocinar, este, una cucharada de sofrito, media cebolla y medio sobrecito de sazón con achiote. So que empecemos a cocinar, voy a picar la media cebolla en pedacitos pequeños. Media cebollita la picamos en pedazos pequeños. Con mucho cuidado que no se corten, lo queremos cortar en pedazos pequeños. Bien, ya piqué la cebollita, la quiero en pedacitos pequeñitos, ahora lo que voy a hacer adelante, voy a lavar la taza de arroz. En este caso yo estoy usando grano largo. Bien, en nuestro caldero que vamos a hacer de arroz, vamos a echar dos cucharadas de aceite. Dos cucharadas. Unas, dos. Sí, porque vamos como a sofreír el sofrito. Vamos a echar una cucharada de sofrito, que ya yo les di la receta. Saben, dos cucharadas de aceite y una cucharada de sofrito. Lo meneamos. Para que empiece a sofreír, lo tengo en fuego mediano. Entonces, vamos a echar dos cucharadas de salsa. Una, dos. Lo mezclamos también. Vamos a echar nuestra media cebolla picadita, en pedacitos pequeños. La echamos ahí también. ¿Ves? Y mientras se va, este, sofriendo un poco el sofrito, con el aceite y la cebollita, vamos a picar en pedacitos la, la lata que tiene, déjame les voy a decir, tiene solamente 7 onzas, porque compré la pequeña, porque es para hacer un arroz. Vamos a picarla en pedacitos pequeños. Miren, esta tiene 7 onzas y es pequeña. So, como es para hacer un arroz, yo voy a utilizar solamente la mitad. So, que vendí utilizando más que 3 y media onzas de span. Vamos a picarla en pedacitos pequeños. Ya ven, con solamente la mitad, 3 onzas y media de la span, sacamos bastante. Y como yo solamente quiero para dos personas, pero si ustedes quieren doblar la cantidad que estoy diciendo, ustedes la doblan y pueden echar la lata entera. Pero estoy haciendo para dos porciones. Bueno, la echamos junto con el aceite, el sofrito, la cebolla, para que se vaya sofriendo. Aquí ya voy, subiéndolo un poquito a fuego mediano alto. Y voy a utilizar medio sobrecito de sazón con achiote. Se lo coloco. Esto va quedando delicioso, ya huele rico. Y le vamos a echar media cucharadita de ajo. Un poquito nada más. Esto es opcional, al igual que la cebolla. Tengo lo que le voy a acompañar, este arrocito ya cocinándose también. ¿Ves? Le vamos a echar una rociadita de orégano. Bueno, como póngale como menos de media cucharadita. Y le vamos a echar una pizca de pimienta. Una rociadita nada más. Y entonces lo melneamos. Y ya como nuestro arroz está lavado, vamos a colocar el arroz. Que es solamente una taza de arroz. Ahora les voy a decir cuánto de agua. Yo espero que este arroz les guste a ustedes, con jamonilla. En Puerto Rico lo hacen mucho, en muchos sitios latinos también. Es una comida bastante económica. Aunque ya últimamente todo está caro, pero ahora sí. Ahora, en fuego mediano alto, vamos a echarle el agua. Le voy a decir cuánto de agua ahora. Tengo una taza y media, vamos a ver cuánto se va. Sí. Le eché una taza y media de agua. Recuerden que el mío es grano largo. So, que lo melneamos. Y dejamos ahora por 15, 10 minutos. Vamos a ponerle 10 minutos, pero les digo exactamente cuando hierva. Vamos a dejar que el agua se evapore. De 10 a 15 minutos. Cuando se evapore, lo vamos a melnear otra vez y le vamos a bajar el fuego. Vamos a esperar que hierva. Vamos a echarle una cucharada de sal. Espero que ya no se la haya echado, pero creo que no se la he echado. Una cucharada de sal. No. Vamos a echarle más que media. ¿Ok? Media. Porque es poco arroz. Media cucharada de sal. Le puse el fuego alto para que evaporara más rápido el agua. Vamos a ver. So, que lo tengo en fuego alto. Cuando se evapore el agua, le bajamos el fuego. Bueno, en fuego alto exactamente fueron 7 minutos para que se evaporara el agua. Así que ahora lo meneamos. Lo meneamos bien meneadito. y ¿qué pasa? Ahora le vamos a bajar el fuego a este bajito como así es por número bájeselo a 3. Y si es por este medio, por valor este bajito alto. Tú sabes, número 3. Que no esté muy bajito porque se tiene que todavía cocinar. ¿Ok? Y lo tapamos. O sea que para evaporarse el agua estuvo 7 minutos lo meneamos y lo tapamos y le bajamos el fuego a un poquito más que bajito. ¿Ok? So, que por número 3. Vamos a esperar la hora. ¿Cuántos minutos se hizo el arroz? Yo creo que 5 minutitos. Vamos a dejarlo tapado cocinándose. Bien, pasados los 5 minutos ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a menear otra vez. Ya se ve más o menos que se está cocinando. Con una pequeña cantidad ustedes la pueden doblar y pruébala porque de verdad que les va a encantar. Ustedes no saben la cantidad de sete que yo hago con las amonillas. Que luego les voy diciendo. Bueno, ya lo meneamos y lo vamos a dejar 5 minutos más. A fuego bajito también. A 3. 3 y medio, 3. En esos 5 minutos más que se van a cocinar en las rolas quiero decir que les tengo ahorita una receta de otro limber que es el de guayaba. Y entonces también le tengo otras recetitas por ahí. Pero ahorita les voy a grabar el de limber de guayaba que les va a encantar. Bueno, seguimos. No los quiero confundir. Vamos a esperar a los 5 minutos. Bien, ya pasados los 5 minutos vamos a menearlo y ya esto como que me huele que ya está. Mira. Esto ya está. ¿Ves? Mira, mis amores, recuerden que eché para dos porciones solamente una taza de arroz y una taza y media de agua para dos porciones de personas. Bueno, dos porciones. Y entonces ¿qué pasa? Si ustedes van a hacer más ustedes doblan la cantidad con cuidado que no le echen de más agua y también si es grano corto es menos agua también. Pero le di la receta con grano largo y este es para dos porciones y si comes poquito pues claro pueden comer tres personas. So que si es para más ustedes doblan la cantidad y también si es doblan la cantidad también tienen que velar los minutos que es más minutos para que se seque el agua y para irlo dejando que se cocine. Como si vienes a ver si 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 usted pica todo todo antes de empezar a hacer el arroz este arroz viene siendo como media hora nada más rapidito o cuidado si menos. So que vamos ahora a demostrarle cómo quedó el arroz. En este momento lo voy a bajar a low por completo porque ya está. Por número pues menos de uno. So que solamente este que se mantenga calientito. Ahora nos vamos a servir para saborear esta delicia de arroz rojo colorado le dicen arroz colorado con jamonilla y cebolla. Esto les va a encantar. Miren qué delicia yo lo acompaño este arroz con jamonilla y cebolla colorado rojo este con habichuelitas coloradas grandes habichuelas grandes y y que tiene mezcladito su papita y un pastel de hoja como ven esto es un acompañamiento riquísimo porque no lo acompaño con carne porque ya de porcilla tiene jamón la jamonilla so que esta es una receta que yo se las recomiendo a ustedes este arroz quedó delicioso bueno quiero mandarle un saludo a una de mis seguidoras que se llama Yulita hola qué tal hola qué tal así bueno así es que lo escribe ella Yulita hola qué tal y que es una de las seguidoras mía la mando besitos y muchos saludos bueno también le mando saludos a toda mi familia a toda mi amistad y a todos los que me siguen les voy a hablar del link de abajo el link de abajo es como yo les dije yo tengo un sueño de hacer un librito y me encantaría hacer el libro y podérselos compartir el día que mi sueño se haga realidad de hecho que el más que me que me este ayude me dé la ayudita pues este el segundo libro porque el primero viene siendo para mi hija el segundo libro yo voy a chequear y y esa persona le voy a mandar el segundo libro cuando yo logre hacer mi sueño que Dios quiera que se dé y tengo un montón de sueños hay que tener sueños y hay que tratar y luchar para obtenerlo bueno mi gente los amo yo espero que les haya gustado la receta que de hecho yo estoy segura que les va a gustar y vienen otras detrás ok les voy a enseñar otra vez como quedó y ya llegó el probador entonces aquí está con la bichuela y el arrocito con jamonilla mira los cantitos de jamón que ricos se ven y yo lo acompañé con un pastel que de hecho ustedes tienen la receta del pastel bueno me voy despidiendo porque ya mi probador llegó y espero que la hagan si les gustó ponganle like compártanla y suscríbanse el que no se ha suscrito que les garantizo que les va a gustar cuanta recetita he hecho más tarde lo voy a hacer la receta de limber de guayaba pues bueno mis amigos me despido porque ya me quitaron el plato como siempre y espero que les aproveche recuerden que hoy estamos mañana no estamos portesen bien pero siempre y cuando la puedan disfrutar porque la vida es una sola so que los quiero mucho y hasta pronto ok besitos feliz inicio de semana Dios los bendiga feliz inicio de semana espero que les guste la receta y y que puedan disfrutarla con mucho gusto pues besitos a la familia a los amigos a todos mis seguidores los amo ok Dios los bendiga y recuerden hoy estamos mañana no estamos lo quiero